Buenas, buenas, yo soy Andrés Dragon y esto es Toma Caliente, el segmento de noticias, promociones y adelantos acerca de las películas, juegos y series que se estrenarán en breve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.